Y también habló Patricia Gura, habló sobre el acuerdo, sobre la reunión con Milay, sobre los agravios que tuvieron ambos. Somos los más representativos de Juntos por el Cambio porque logramos ganar un aspaso contra, digamos, otros dirigentes importantes de nuestro... Sí, contra Horacio Rodríguez Lávez. Contra Horacio, contra Gerardo Morales, contra Lustó. Le ganamos un aspaso, es decir, nos legitimamos. Nosotros tomamos en el marco de la libertad de acción que cada uno tiene una decisión. Una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo, no a lo que representa el modelo corporativo, populista, de masa, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, y sí a la búsqueda de un cambio. Lo nuestro ahora es apoyar, no estamos haciendo ningún gobierno de coalición ni estamos discutiendo de cargos ni nada. Es una decisión de principios. El primero a salir fue Ritondo, que estuvo con usted Ritondo. Dijo, yo no estoy con ninguno de los dos. Salió Santilli atrás, dijo lo mismo. María Eugenia Vidal dijo lo mismo. Paso a paso, espere. La Reta dijo lo mismo de la tarde. Espere un poquito, espere un poquito. ¿Usted dice que ellos se van a dar vueltas? ¿Qué piensa que los va a convencer? Espere un poco, paso a paso, paso a paso. Espere un poco, cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Tengo confianza que los millones de ciudadanos que nos votaron a nosotros no quieren que el kirchnerismo siga. Yo recordé el abrazo Perón-Balbín, ¿no? Perón lo metió preso a Balbín. Y sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia. Bien, y obviamente...